Y que siga, siga sonando la música de los carnapales Y que siga, siga sonando la música de los carnapales Y que siga, siga sonando la música de los carnapales Y que siga, siga sonando la música de los carnapales Y que siga, siga sonando la música de los carnapales